Aquí en el sector motoconio de Santiago estamos ¡Con Gonzalo Castillo! ¡Aquí en el sector motoconio de Santiago estamos! ¡Aquí en el sector motoconio de Santiago estamos! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! ¡Aquí en el sector motoconio de Santiago! Hemos decidido caminar por las diferentes vías de nuestro país pregunando en cada rincón las acciones que lleva a cabo nuestro próximo presidente Gonzalo Castillo. Este pacto de los choferes con el partido de la liberación dominicana va a transcurrir más allá de lo que sea la selección de 20 porque va a partir del 20 de ahora del día 5 que ustedes vean como comienza a cambiar el panorama que ustedes vean que se está cumpliendo con ustedes. La patria Santiago y este gran equipo que lo acompaña trabajan incansablemente por la candidatura de Gonzalo Castillo Julio César Amalestín y todos los candidatos del PNL y Añado ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!